En Manuel Antonio hay, apenas en marzo pasado fueron intencionalmente quemadas cuatro palapas, tres que servían para venta de artesanías con gran cantidad de mercancía consumida y otra que funcionaba como vivienda con muchos enseres domésticos también calcinados, aunque en aquella ocasión sin moradores. Ahora los conflictos por la tenencia de la tierra en la zona de transición de Tulum vuelven a ser motivo para la quema intencional de otras dos palapas, en las que por fortuna salvó la vida una familia que se encontraba durmiendo a las cuatro de la mañana, cuando según algunos testigos se inició el incendio y se escucharon personas correr alejándose de las viviendas. No pudimos sacar nada, aquí estamos durmiendo cuando vimos que ya estaba quemando y salimos corriendo para pedir ayuda. Todo mi dinero, mi ahorro de la semana, se quemó todo, mi ropero, mis ropas, no tengo nada, ahorita lo único que cargo, mi ropa que cargo y la de mi hijo también. Todo se quemó, nuestras cosas de aquí, el ropero, mis cosas, todo. ¿Estamos durmiendo cuando eres? Sí, estamos durmiendo aquí con mi hijo, mi esposo y salimos corriendo a pedir ayuda. Anteriormente, Luciano, el delegado de aquí amenazó a mi papá y iba a quemar su casa, pero yo, cuando yo escuché eso, yo nunca pensé de que lo iban a hacer y ya de eso, pues, igual mi hermana, ella tuvo miedo y se fue en playa, como tuvo miedo, dijo, no lo vayan a hacer, yo tengo un niño pequeñito, una niña, yo mejor me voy, dice. Y yo dije de que no, no lo van a hacer, le digo, yo no creí en eso y ahorita mira cómo está mi casa. En ambas ocasiones, los afectados por la quema de seis palapas, tres de ellas viviendas, han señalado que recibieron amenazas de parte del actual comisariado y también delegado municipal, Luciano Canchecupul, que sostiene enfrentamientos por la posesión de más de 3.000 hectáreas de tierra con un grupo de campesinos que, por su parte, apoyan a una empresa peninsular propiedad de Rodrigo Cortés Mena, que ahí pretende la construcción de un exclusivo fraccionamiento llamado Selva Tulum, del que ha prometido participación a los campesinos que le apoyan. Pero en tanto esa participación llega, los empobrecidos habitantes de la zona de transición deben lidiar con las amenazas, algunas veces posiblemente cumplidas. Una casa, cuesta dinero, aunque una palapa, pero como nosotros somos pobres, no lo podemos hacer, no, todas las cosas. Sí, y mi hermana también, se quemó su casa igual. Son dos palapas. Son dos palapas que se quemó. No sé, porque yo quiero hablar con Edith, a ver si no nos da un apoyo aquí, que por favor, porque no tenemos dónde vivir. Mira cómo nos quedó la casa. Los afectados por la quema de sus viviendas acudieron por la mañana para tratar de entrevistarse con la presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, de quien esperan apoyo para su recuperación, y también para interponer denuncia ante la gente del Ministerio Público del Fuero Común, aunque tal denuncia puede correr la misma suerte que la denuncia de marzo, de la que hasta ahora no se conoce ningún avance. Gracias.